Me dijeron, yo se los dije, tenga la seguridad, que si don Víctor es culpable, lo va a pagar. Pero yo, yo voy a poner la demanda, yo voy a demandar. Y como dijo el señor, si tuviera una demanda, creo que ya lo quieran agarrar. Cosa que no lo ha hecho. ¿Se ha escondido? No se ha escondido, ha dado la cara. ¿Dónde está el policía que se lo dije? Que tuviera la seguridad. Yo le dije, policía, tenga la, gracias. ¿Sabe qué me dijo ese policía? Señora, no se preocupe, la van a apoyar. Yo les dije, ¿en qué me van a apoyar? ¿Acaso me van a poner mi residencia? Pues quiero el apoyo. Sí, el señor, se lo dije en su cara. Gracias por la preocupación, gracias por haberse preocupado por mi hija. Pero soy yo. Y tengan la seguridad, que lo voy a pagar. La persona que lo hizo. Eso es verdad. Pero tengo pruebas. Tengo pruebas de que eso es mentira. Vuelvo a repetirte. No tenías por qué exigir a mi hija. No tenías por qué darle de saber a toda la gente. Mi hija es inútil. Mi hija no sabe ni qué pasa. ¿Por qué nadie te paga? Mi hija va a salir y la van a señalar. Mira, ahí está la que la agrande. Ahí está la que no sé qué pasa. Tienes hijos. No te pensan en tus hijos. Espérame. ¡Achetealo! ¡No tenías por qué! ¡No! Solo una cosa te voy a decir. Espérame. 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 Solo una cosa te voy a decir. Te vuelvo a repetir lo que te dije. Voy a defender a mi hija. Como una perra. Porque es mi hija. Escúchame lo que te voy a decir. Y grábatelo bien. Yo. Yo. No tengo nada que comer. Gracias. A ver, señores. Lo bueno. Poco a poco. Poco a poco se va descubriendo. Entonces se lo digo muy claro. Yo no vengo. Yo no vengo a juzgar. ¿Sí? Si nos ponemos, si nos ponemos a aclarar punto por punto, ¿sí? ¿Qué dijo? Que yo no puedo ser presidente municipal acá.